Saracci la pone atrás, Valentini, pelotazo a la Bartola del central, vete con todo Rébola. Otro biendazo, saca muy mal Valentini, le pellizca Ulises, espera Pazerini, lo tira Pazerini, ¡tirool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Barre al Verdi! Cuánto descuido de Boca y cuánta ocasión bien aprovechada por las dos figuras de Belgrano, Ulises Sánchez y Pazerini. Es notable el tiempo que se toma, fíjate acá, se equivoca Valentini, en el primer gol también hubo error. Creo que de X, hay control y hay tiempo para...